Bueno, yo creo que eso es lo que firmaron con Esquerra. O sea, la ministra lo que está dando cumplimiento es a lo que firmó para la investidura. Lo que tiene que hacer la ministra es aplicar esa misma medida para el resto de las comunidades españolas. Si el Estado español decide asumir parte de la deuda de la comunidad autónoma en ese importe, pues tendrá que hacerlo con el resto. En el caso de Canarias, nosotros no tenemos en el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómico que hizo el Estado, porque nosotros como Canarias somos la comunidad menos endeudada, pero tendrá que compensar a Canarias, ya bien sea con deuda, ya bien sea con más financiación. Si el Estado quiere asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, fantástica, pero lo que no se puede romper es el principio de igualdad. Si se rompe el principio de igualdad, estamos hablando de quebrar uno de los pilares de la convivencia en España. Y yo espero y deseo que la ministra no se refiera a eso, sino que se refiera a que el Estado, en este caso, que es quien no ha hecho la tarea, quien tiene un déficit muy por encima de lo autorizado por Europa, que es realmente quien menos servicios presta, sanidad, educación, servicios sociales, lo prestamos las comunidades autónomas, tendrá que habilitar el espacio y los recursos para compensarnos a todos por igual.